Ruleteando por el 57 compañero, el simonero de la baja Dice más o menos, sin compagarlo, cálese Relajado, ruleteando allá por el 57 Nos ven pasear por la ciudad Trabajando duro, con firmeza y un poco de suerte Todo será bien la verdad Y aquí seguimos con Portepino Por México al irse, dormirá a transitar No se atraviese en el camino Porque se va Mi respeto pa' el equipo con el que nos navegamos Por tierra o mar, hay que brincar De apellido, soy cortés y por mi parte es un agrado Y es por mi apá Y así nomás La torre salta Y es de apellido Es por mi madre que en su sangre lo heredó Y aquí seguimos En el camino que se nos dio Tiempo en tiempo y entre vientos el trabajo deja verdes Y eso está bien, como la ven Entre niebla cuesta más trabajo que alguien nos encuentre Equipo al 100 Equipo al 100 Equipo al 100 Trabajan bien Ya me esperaban Tenían un 4 En pocha llantas ya querían En el 10 Se la pelaron Nos escapamos Y aquí ando al 100 La montita La montita que sembramos con cultivo ultravioleta No deja bien Y está muy bien Tengo gente que se avienta jale y también me respeta Por el que me ve brincar en su piel No nos rajamos Y eso es seguro Pues micho acá no son los que les quede Ay me despido Con un chorrito De Mary J Con un chorrito de Mary J Con un chorrito de Mary J Es correcto Los Similares de la Baja Agupada y Miranda Es correcto Muchas gracias Si nos permite Gracias.